Yo en mi caso si salgo afectado mientras me paguen mis bienes y me den mi indemnización como debe de ser la ley, adelante, no pasa nada. Queremos que pase el tren, que esté, que vea una cultura bonita, que se vea. Yo sí estoy de acuerdo con el proyecto, que pase el tren ahí. Hay unos que no están de acuerdo y unos que sí están de acuerdo, pero pues les digo que es un proyecto bueno, le van a pagar. Vecinos de China aseguran estar de acuerdo con el proyecto del Tren Maya siempre y cuando se les indemnice por el impacto que les generará. Así lo manifestaron durante la primera reunión informativa sostenida la tarde noche de ayer martes en la comisaría ejidal. Algunos se mostraron renuentes por las afectaciones que les generará como reubicación, pérdida de bienes, patrimonio y recuerdos de toda una vida en sus predios. Pero la promesa de una indemnización justa los consuela y los lleva del rechazo al conformismo. Otros aseguran que no les queda nada por hacer, pues al parecer la mayoría lo acepta y al ser menos no les queda más que aceptarlo. Estoy conforme, ¿qué quiere que uno haga? No se puede uno decir no, pues es un hecho que se tiene que hacer. La reunión fue convocada por José Luis León, representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para informar a los potenciales afectados sobre el proyecto, sus avances, impacto y los mecanismos para poder indemnizarlos. Al final, acordaron una próxima reunión en las próximas semanas con fecha aún por definir para despejar más dudas al respecto. Con imágenes de José Ramírez e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.